Durante el transcurso de la última asamblea, hace 15 días, se tocaron una cantidad de temas interesantes en orden a la preocupación de muchos o de los compañeros que hicieron uso de la palabra en relación al estado de cosas que atravesamos. Entre esos temas, a mi juicio, tres de ellos recorrieron constantemente ese andarivel de preocupaciones y yo quiero hablar de esos. Los voy a enunciar en un determinado orden. El primero es el alcance de las medidas, de las políticas de la actual gestión del gobierno. El segundo es la necesidad de construcción de un frente de oposición. Ustedes recuerdan lo que vinieron a la asamblea anterior que se habló profusamente de este tema. Y dentro de este tema surge una discusión que creo necesaria y postergable, que es la relación entre kirchnerismo y peronismo o y viceversa. Y el tercer tema es el rol de carta abierta en esta coyuntura difícil que atravesamos y que necesitamos discutirla porque, a mi juicio, realmente necesita una adecuación a esta coyuntura. El primer tema del alcance de las políticas, yo no quiero agregar lo que bien se ha dicho acá en el sentido de la inequívoca dirección que tienen estas políticas, pero sí quiero rescatar un elemento que me parece que puede servirlos para un debate sereno, reflexivo, y que es justamente la característica saliente de este estado de cosas en donde se manifiesta una flagrante contradicción entre el orden democrático y republicano que está instituido respecto de un estado de hecho consumado que es justamente antidemocrático y antirepublicano. Es antidemocrático porque un gobierno consagrado por las mayorías actúa en desmedro de ellas. Todas las políticas, o la mayor parte de las políticas, están justamente contradiciendo ese presentado democrático que es el gobierno de las mayorías, para las mayorías. Y es antirepublicano porque vulnera sistemática y constantemente la división de poderes. esto que bien podría, o a mi juicio podría calificarlo como un modelo proto-fascista, también tiene un elemento saliente que actúa como un ariente feroz para ser blanco en los opositores molestos a estas políticas. Y ese ariente feroz es la denostación del adversario, o del enemigo, como quieran llamarlo, a través de una herramienta que históricamente se ejerció discrecionalmente y que ha producido elementos devastadores, tal cual es la denuncia por corrupción. La historia, desde los griegos y pasando por los latinos, nos enseña que ha habido momentos feroces con la elaboración organizada de este elemento. Este creo que es un tema interesante porque esa denostación mediante la acusación por corrupción va dirigida a modelar la opinión pública, pero además tiene efecto justamente hacia el interior de los sectores de la oposición. Y esto ha pasado y está pasando. Miren, yo les voy a contar una incidencia si me lo permiten. Hace poco, en uno de los sábados de carnaval, tuve la oportunidad de ver una burga que creo que se llama Los Verdes de Barracas, una burga prohíjada por arte. Me parece que ensayan en algún salón de arte. Y ellos eligieron como tema central esta falsa reivindicación de denunciar a los corruptos. y lo hicieron con una cantidad de argumentos y dirigido al público que estaba allí que me pareció muy interesante porque hizo reflexionar al público algo que está instituido desde los diarios aparece este tipo corrupto y hay que condenarlo. y terminaron miren ustedes diciendo al final de esa intervención viva los compañeros Vudú, viva De Vido, viva el compañero Zanini, viva Milagro, viva todos los compañeros que en realidad no son acusados por corrupción son acusados por adversarios o enemigos y esto es lo que califica a un preso político. A veces la realidad de ciertas experiencias más reales que uno supone que están alejadas de una dosis importante de ilustración nos enseñan más cosas que algunos núcleos que se autocalifican esclarecidas. El segundo tema que es la necesidad de corrupción de un frente me parece que es un tema muy interesante la constitución de un frente no es una problemática nueva sino que es un viejo dilema tan antiguo como la misma política creo que la palabra frente no es tan moderna como del siglo XIX Horacio me parece porque creo que viene desde la carga militar de los frentes militares y la política lo adaptó un frente puede calificar solo como táctico y otras veces como estratégico y uno muchas veces los frentes tácticos tiende a denostarlos en función de una gran o una gran ilocuencia un gran ilocuente ideal a conseguir entonces desmerece lo meramente táctico es más yo confieso que en una edad temprana hasta calificábamos como meramente táctico un frente antiimperialista y un frente de oposición como el que se está pergeneando igual es el motivo de nuestras preocupaciones es un un punto tema que merece mucha atención ¿cómo se llega a la intención de construir un frente? hay muchas expectativas diversas expectativas la primera expectativa es acumular la hegemonía suficiente para que el frente digamos me pertenezca por decirlo burlamente hay otros que no hay otros que dicen yo tengo tanta imposibilidad de convertirme en un dominio hegemónico que el frente me sirve como un paraguas bueno todas estas cosas son legítimas lo que me parece que es buen pensar en que siendo selectivo quien además tiene la autoridad para ser selectivo en un frente pero pensar que siendo selectivo ese frente va a adquirir una mejor digamos una pureza y esa pureza le va a permitir un acceso más rápido a la consecución del objetivo entonces yo recuerdo un viejo proverbio español que dice Dios castiga a los buenos si son menos que los malos se refería a los sarracenos pero incluso con otra óptica un poco más agnóstica uno podría inferir el pueblo castiga a los buenos cuando son menos que los malos que es un desmérito ser bueno por supuesto pero si ser bueno y ser pocos es quedarse en un camino que no conduce a la política hay otros ámbitos en donde puede decirse bueno juntémonos los buenos y reflexionemos acerca de lo que nos propongamos pero en un frente si los buenos son menos que los malos bueno yo pensaría si nuestro destino es la política respecto del rol de Carta Abierta yo creo que Carta Abierta ha sido un espacio fundamental un espacio que ha venido a llenar un vacío en la época que surgió inédito que ha tenido un rol y una preponderancia en el desarrollo de la política que se ejercía en ese momento y los condicionamientos de esa política Carta Abierta la nación la circunstancia que ustedes saben no lo voy a repetir en la lucha contra las patronales agrarias agrarias y Carta Abierta jamás se propuso hacer conscripción de adeptos ni hacer proselitismo ni llamar hacer cadenas chesumate ¿por qué no venís? como los clásicos partidos políticos esto le dio una impronta muy 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 importante y en esas circunstancias la producción de textos varios pintos digamos lo fue muy expectante digamos había mucha expectativa por leerlos no solamente en el campo de la cultura o de las vinculaciones que cada uno de nosotros tiene en distintos ámbitos no, no en la militancia general y hasta en la oposición se reflejaban los textos de Carta Abierta en el diario de la Nación por ejemplo que era habitual había una columna reiterada cada 15 días se podía leer que alguien venía escuchaba y comentaba o criticaba bueno las circunstancias políticas han cambiado eso es innegable y el rol de Carta Abierta creo que también debe cambiar ¿por qué? porque ya no hay esa expectativa en la recepción de los textos y no porque haya merma en la calidad de los mismos no está esa expectativa si la expectativa puede haber en algunos círculos reconocidos pero esa expectativa generalizada ya no existe ¿qué quiero decir con esto? que hay que dejar de producir textos no, todo lo contrario hay que hacerlo pero además de los textos Carta Abierta tiene que buscar caminos que adecuen o que tengan consonancia con los momentos que estamos viviendo a mí me parece que además de producir textos Carta Abierta ha acumulado una gran experiencia en distintas temáticas específicas no en todos los temas que se abordaron pero en algunas comisiones se ha profundizado la temática específica de una manera que no podemos dinapidar yo creo y además como yo digamos milito en el conurbano bonaerense mi lugar digamos natural de militar hay muchas posibilidades de que Carta Abierta vaya a los territorios por ejemplo la comisión de economía yo lo estaba hablando con Guillermo el otro día podría perfectamente en una asamblea convocada por el propio territorio hacer una reseña del momento económico cuando el quitenismo asumió que desarrollo económico hubo qué cosas faltaron y cómo hasta ahora eso es de gran utilidad para la militancia porque hoy la militancia está totalmente desinformada algunos pocos leen lo que aparece en los diarios que es desinformación justamente la comisión de tecnología salud también y no quiero digamos expresarme hacia otras comisiones porque no ignoro cuál es el trabajo pero me parece que este es un punto sobre el que hay que trabajar porque a carta abierta le darían un respaldo enorme el contacto con el territorio no ir a pontificar ni a dar clases doctorales ir a decir lo que uno sabe pero a escuchar lo que está pasando hay que escuchar lo que pasa en los territorios en un momento en la contienda electoral de última en el conurbano me dijeron ojo con María Eugenia Vidal tiene muchas posibilidades cuando yo lo comenté en distintos lugares me dijeron no está pintada no estaba pintada ojo que yo también pensé que estaba pintada no es que hay que escuchar bueno yo digamos recién me han propuesto para la integrada coordinadora hay veces que hay mucha gente ya en coordinadora yo podría seguir colaborando sin agregar más números no tengo ningún problema en estar pero tampoco digamos quiero usurpar el lugar de alguien que desee estar juntamente si lo que me parece es que yo voy a hacer una apelación no a la transparencia me parece que eso es grande y locuente sino a lo traslúcido que debería ser a mi juicio una comisión coordinadora hoy hubo un principio Pelín se sentó acá y dijo en la coordinadora hicimos tal cosa y pensamos tal cosa y tenemos esta necesidad esto es muy importante que haya un micro en todas las asambleas que dice nos reunimos se mueve discutimos esto nos puteamos por esto porque si no la gente lo ve de una forma con mucha muy distante y otra a mi juicio que sería mucho más traslúcido sería que en todas las asambleas uno uno sea invitado a participar en esas reuniones uno que se diga acá cualquiera que tenga deseos y que todo el mundo sepa que sea invitado a participar en esas reuniones yo creo que se aclaran muchas las cosas que permanecen un poco opacas bueno eso es todo compañero gracias aplausos 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 aplausos